...para poder manipularla con mayor facilidad. Y existe una industria de la mentira. Existe una industria de la mentira. Es aquella en la cual hay quien cree que puede obtener rédito de las mentiras, de los bulos, de la desinformación. Existe una industria de la mentira. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. Existe una industria de la mentira. En cualquier tipo de combinación que esté Bildu, el Partido Socialista va a estar. Existe una industria de la mentira. Que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Existe una industria de la mentira. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación. Existe una industria de la mentira. Reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país. Existe una industria de la mentira. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Existe una industria de la mentira. ¿Qué dicen aquellos que me acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas todo con tal de ser presidente del gobierno? Ahora callan. Existe una industria de la mentira. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Decía Bolaños, existe una industria de la mentira. Bueno, pues efectivamente, Bolaños, vosotros sois el gobierno, no diga la mentira, de las patrañas. Porque cada vez que hablan, solo nos cuentan patrañas. Y la última, la última para tapar el mayor caso de corrupción de la historia de Europa. Donde prácticamente un gobierno, la mayor parte de un gobierno, está pringado en el caso de las mascarillas, de los respiradores, de los guantes, etc. Hasta la mujer del presidente del gobierno está directamente salpicada por el rescate de Globalia. Y también, por intentar comprar mascarillas, ahora saltan con el tema del novio de Isabel Díaz Ayuso. Esto ya es un chiste malo. O sea, si les roban, le pillan robando, la culpa es del PP. Si cogen y utilizan el ONCM para hacer un cambio de régimen. Y como decía el señor Villarejos, con los servicios secretos de Marruecos y de Francia. La culpa es del PP que se inventó un bulo. Esto es el Partido Socialista. Decía Bolaños, la industria de la mentira. Pero si es que vosotros sois la industria de la mentira. Vosotros sois la industria de la patraña. La industria de la infamia directamente, Bolaños. Es que no se pueden ustedes creer nada de esta gente. Porque además han entrado ya en modo bolivariano. O sea, este gobierno es un gobierno bolivariano. Cuando hay casos de corrupción, no es que salpique a uno o a otro. No, no, no. Salpica a todo el gobierno porque van todos en manada. Y cuando hablan, pues mienten todos en manada. Porque no tienen dignidad. Así es el marxismo, amigos. Hay que escuchar a María Jesús Montero. La misma que cuando le llegaban los informes de la inspección de Hacienda, del caso Coldo, directamente echó a los inspectores, los quitó de su puesto. La misma que cayó cuando le decían que había indicios graves de fraude fiscal y de corrupción. Y lo tapó ese informe, lo echó a otro lado a ver si no se enteraba nadie. Ahora pide responsabilidades a un señor que no se dedica a la política y que le están haciendo una inspección de Hacienda. Y que lógicamente la fiscalía politizada, la fiscal jefe de Madrid, que es un activista de la Unión Progresista de Fiscales, que es un activista de los fiscales bolivarianos de Sánchez, ha iniciado una cazaría contra el novio, la pareja de la señora Díaz Ayuso. Que por cierto, todo esto se remonta a cuando este señor ni era pareja ni nada por el estilo. Y quieren un caso insignificante, tapar el sol. Tapar directamente con un dedo el sol. Amigos, no se lo podemos permitir porque la industria de la mentira del Partido Socialista ha empezado a actuar. Escuchen a María Jesús Montero. Bueno, yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Y requiere dar explicaciones en este sentido. Y trasladar que me ha sorprendido la reacción tan tibia del señor Feijó, en la que prácticamente ha reducido esto a una cuestión menor, casi administrativa, correspondiente a la agencia tributaria. Se equivoca. Se trata de una investigación que la Fiscalía ha trasladado al juez para que abra causa y, por tanto, para que inicie el procedimiento. Y, por otra parte, probablemente el señor Feijó habla con la boca pequeña porque le da miedo que si dice algo más importante o denuncia la corrupción que la señora Ayuso presuntamente ha ido amparando, que vive en un piso, en una casa en donde realmente se ha pagado con esos dineros, pues yo creo que lo que está haciendo es intentar evitar que su destino sea el del señor Casado. Que recuerdo que salió de la presidencia del Partido Popular por denunciar presuntos casos de corrupción. Debe ser que el señor Feijó no quiere verse en eso. ¿Ustedes han escuchado la ensalada de imbecilidades que ha hecho esta mujer? Ninguna era verdad. Que si Ayuso vive en una casa que se ha pagado en fraude fiscal, que si la corrupción... Pero, ¿qué corrupción? ¿Este señor pertenece a algún partido político? ¿Tiene responsabilidades políticas? Y, claro, amigos, ¿cuántas veces a ustedes la Hacienda directamente les ha hecho una inspección? Y ha habido facturas que no se pueden desgrabar, le ponen la correspondiente sanción administrativa y punto en pelota. ¿Y esto lo quieren comparar con el caso de corrupción que puede llegar a los 25.000 millones de euros? ¿Con un caso de corrupción que tiene tramas internacionales? ¿Con un caso de corrupción que está implicada, o posiblemente, la mujer del presidente del gobierno? ¿Con un caso de corrupción que afecta a Marlaska, a Ábalos, a Puente, a Illa, a Sánchez? ¿Con un caso de corrupción que tiene contra las cuerdas a la presidenta del Congreso? ¿Que está afectando a los dos secretarios de la organización del Partido Socialista? ¿Y vienen estas sacamantecas a decir que si hay uso, que si la abuela fuma? Esto ya está bien, amigos. Es que ya está bien. Porque esto es una tomadura de pelo. Y como vi en el vídeo de antes, es la fábrica de las mentiras. Las fábricas de la infamia. Así es el Partido Socialista. Desde el 11M hasta ahora es un partido que fabrica infamias, que fabrica mentiras. Vamos a escuchar al señor Ayuso, que lógicamente no se ha callado, ante una cacería que toda la izquierda mediática y todo el gobierno van a salir para tapar lo que supuestamente están denunciando, para tapar el mayor caso de corrupción que se ha conocido en la historia de España. Escúchenlo. Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda que a lo mejor a los cianos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe, bueno, que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo. Y en todo caso esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Luego yo creo que, no sé, poco más les puedo decir. Yo sabía, no, no, yo sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda y que, bueno, y que iban a intentar que si trama... Aquí no ha habido ni tramas ni redes paralelas ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Pues amigos, una inspección fiscal a un ciudadano, lo coge un fiscal, la fiscal jefe de Madrid, que es un activista a las órdenes de Pedro Sánchez, intentan aquí montar una trama de la nada y le da lo mismo. Lo de las putas y la cocaína les da lo mismo, amigos, porque son la mafia, son la mafia que actúa como la mafia y no les importa nada decir 440 o lo contrario. Esa es la realidad. Es la realidad, amigos, que no podemos consentir. Mientras tanto, pues el señor Serrano ha dicho claras, claras, si hoy el señor Sánchez no hubiera ido al Senado a tener que declarar y dar explicaciones, sobre todo esto, no hubiera sido el caso. Y es verdad, amigos. Necesitan ir tapando cada día con sus miserias morales. Ayer intentaron taparlo con el 11M, cuyos beneficiarios del atentado y que lo aprovecharon de forma torticera fue el Partido Socialista, ojo. Y encima contaron una verdad oficial que es un auténtico bulo. Pero hoy, con lo del señor Ayuso. Y van a ir con lo del señor Ayuso para decir que es la misma corrupción. Que a uno le hagan una inspección de hacienda por 350.000 euros que una trama organizada presuntamente desde Génova y presuntamente desde Moncloa para saquear las arcas públicas del Estado sea exactamente lo mismo. Escuchen al señor Serrano dando un auténtico correctivo ante esta situación. En primer lugar hay que dejar muy claro que esto no es casualidad. Pero ya todos tenemos una edad, somos mayorcitos, y que hoy, que tiene que comparecer el presidente del gobierno para dar muchas explicaciones por primera vez en el Senado en nueve meses, hoy, que se va a aprobar la creación de la Comisión de Investigaciones del Senado para precisamente investigar toda esta trama de corrupción en la que de momento solo creo que conocemos una parte muy pequeña de esta trama que de alguna manera tiene inmerso al Partido Socialista y al propio gobierno de Pedro Sánchez, que hoy precisamente se habla de esto, desde luego, que no es casualidad. No es casualidad que el mismo Ministerio de Hacienda, el mismo Ministerio de Hacienda, la misma Ministra de Hacienda que cesó a los trabajadores, a los inspectores de Hacienda que elaboraron ese informe sobre la trama Coldo... Pues efectivamente, amigos, María Jesús Montero, cuando le llega el informe de Hacienda con la trama Coldo, que hay una clara trama de corrupción, ¿qué es lo que hizo? Directamente a los inspectores los castigó y el informe lo tapó. Por cierto, María Jesús, también salpicada por este tema. Hoy tenemos un programa, amigos, no se pierdan, atención, traemos novedades de lo que va a pasar en estas elecciones europeas. El señor Araujo, en exclusiva, nos va a hablar de cómo se va a controlar que no haya puchedazo en las elecciones europeas. Un alianza estratégica que va a dar seguridad a todos los ciudadanos. También hablaremos del rapapolvo que le han dado Marlaska. Atención, Marlaska tiene que explicar por qué se cayó la web del Ministerio del Interior en medio de las elecciones. Y también vamos a hablar, amigos, y luego lo van a ver, de las maletas del SIG. Ya tenemos un indicio muy claro y ahora sí, amigos, ya lo denunciamos el otro día en exclusiva. La relación, presunta relación de Delsi, Globalia y Maduro y esas maletas con el dinero que tenían que pagar a Globalia. Y ojo que tenemos una prueba, un indicio, que directamente se van a quedar ustedes sorprendidos. Si quieren saber lo que llevaba las maletas de Delsi, hoy se lo vamos a contar. Y también, atención, el comisionista. El comisionista ha puesto patas arriba a la Moncloa. Y ha dicho que quiere un pacto con la Fiscalía que va a tirar de la manta. Lo vamos a ver todo eso también. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa Contra el Eje del Mal. Pues con nosotros va a estar don Gabriel Araujo. También en el programa de hoy estará el señor Antonio Muro. Junto a Guillermo Rocafort, al que se le une Sergi Fidalgo, el doctor Juan Jara, Fran Simón, y como no, va a estar nuestro querido Fernando Martínez Dalmao en un programón que no se lo pueden perder, amigos, porque va a ser intenso y vamos a contarle, como siempre, lo que nadie les cuenta. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, en la de Guadalajara, en la de Galicia, en la de Aragón, en Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir en las aplicaciones, en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, cómprese un Fai TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden seguir a través de Roku y en toda América y también en todo Estados Unidos, amigos, nos pueden seguir a través de TV Libertad, la televisión hermana con la cual hemos llegado a ese gran acuerdo estratégico y hace que nuestras opiniones y nuestros programas pues lleguen a ser cientos millones de hispanohablantes. Recordarles redes sociales, redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos nuestros guerreros de la resistencia y como siempre pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque atención que a Pedro Sánchez se le complica todo cada vez más. Si ayer hablamos que Ábalos a su entorno íntimo había dicho que él no se va a comer el marrón y que cuando llegue el momento va a tirar de la manta y que si cae él, cae Sánchez, atención al comisionista Aldama que quiere llegar a un pacto con la Fiscalía y tirar también de la manta. Ante estas noticias la desesperación en Moncloa es total por una sencilla razón. ¿Con quién se reunió la mujer del presidente del gobierno junto a Globalia? El señor Aldama. Atención que el señor Aldama ha dado instrucciones a su abogado para que intentar llegar a un pacto con la Fiscalía y en ese pacto con la Fiscalía cantar todo lo que sabe con posibles implicaciones no sólo a Ábalos no sólo a Colón no sólo a la señora Begoña Gómez sino también al señor Sánchez. ¿Por qué? ¿Quién era el señor Aldama? Pues decían los medios de comunicación que era el jefe de la trama lógicamente no es el jefe de la trama es una de las piezas de la trama pero sí era el responsable presuntamente de llevar los fondos por ejemplo a República Dominicana presuntamente puede ser también el responsable de llevar los fondos que se llevaban en esos vuelos fantasmas en Falcos a paraísos fiscales y si este señor empieza a hablar ¿qué será de Begoña Gómez? ¿se lo han preguntado ustedes? ¿qué será de Pedro Sánchez? ¿podrán trapar esas declaraciones ya acusatorias con una simple inspección de Hacienda al novio de Ayuso? ¿eh Sánchez? porque claro que intentes tapar una trama como la de las mascarillas como la del robo el saqueo a las arcas públicas que se habla hasta de 25.000 millones de euros en sobreprecio y en mordidas que lo intentes tapar con una inspección de Hacienda de 350.000 euros y que saques a la sacamanteca de María Jesús Montero al decir que no sabe nadie lo que decía porque no se sabe ni explicar más o menos que la presidenta Ayuso hay que crear una trama venga por favor claro ya está bien ya está bien la broma pero es que estos tienen de estas para tirar la que quieran o ustedes le pillan pillan a Pedro Sánchez pillan a Pedro Sánchez acuchillando a una persona de la Plaza Mayor de Madrid lo pillan y dice la culpa es de Feijó me juego con ustedes lo que quieran pero todo este juego se les está acabando porque ¿qué puede decir el comisionista ¿se lo han preguntado? ¿qué puede decir el comisionista que implique todavía más a Begoña Gómez en todo esto? porque hay que recordar que el comisionista amigos también era el hombre fuerte de Globalia empresa que patrocinaba a Begoña Gómez empresa que Begoña Gómez se reunió con ella en medio del rescate que tenía que aprobar su marido empresa que su marido sabiendo que patrocinaba a su mujer no tendría que haber estado en ese rescate en el Consejo de Ministro y que para colmo de colmos ese Consejo de Ministro dirigido por Pedro Sánchez troceó las ayudas para evitar el control de Europa que puede contar el comisionista porque la relación entre comisionista y Begoña Gómez como han demostrado los medios de comunicación es una relación abierta los han pillado ya en reuniones y la relación entre Begoña y Gómez Globalia es total la de comisionista y Globalia es total y los medios de comunicación hablan de que Begoña Gómez y Aldama tenían una relación total por eso se reunían ¿lo entienden ahora? si Ábalos canta si el comisionista canta ¿qué será de Begoña Gómez? ¿qué será de Sánchez amigos? porque luego lo vamos a ver pero ya le hago un adelanto ¿se acuerdan cuando les decíamos que las maletas de Delsi Rodríguez podrían haber traído los 200 millones de dólares que debía la Venezuela de Maduro a Globalia? ¿se acuerdan? pues recuérdelo en este programa porque amigos haya informaciones que empiezan casi casi a confirmar eso hay un hecho objetivo que hace cuadrar lo que en su momento la semana pasada le adelantamos a todos ustedes en exclusiva por eso amigos que no les engañen que no les engañen estos señores que son auténticas máquinas de mentiras que no les engañe Jesús Montero la chiqui con ese lenguaje de farfulla que es un insulto a la inteligencia de cualquier persona normal que no que no que no Sánchez que no vas a ocultar la trama de corrupción con una inspección de la traizienda del novio de Ayuso que no vas a encontrar yo siempre se lo digo amigos y no va a ocultar ¿sabes por qué? porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a continuar amigos vamos a continuar porque atención esta noticia que dice Ábalos y Víctor Aldama se reunieron atención con Hidalgo tres días después de su cita con Delsi en Barajas testigos de esta cita afirman que aquel día el ministro estaba visiblemente nervioso cuando se marchó para hablar en una zona privada con el consejero delegado de Globalia y el comisionista atención importante noticia Ábalos y Víctor Aldama se reunieron con Hidalgo tres días después de su cita con Delsi Rodríguez ¿por qué se tuvieron que reunir? ¿qué tenían que repartir Ábalos señor Aldama? ¿qué tenían que repartir entre Hidalgo entre Ábalos y Aldama que presuntamente venían en las maletitas de Delsi Rodríguez? tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort buenas noches don Guillermo ¿cómo está usted? muy bien muy buenas noches querido amigo un placer estar contigo en tus oyentes en este culebrón venezolano que no tiene fin pues efectivamente porque este culebrón venezolano siempre todos los caminos nos llevan o a Venezuela o a Ferraz o a Moncloa o a Zapatero esas digamos las constantes vías de comunicación en toda esta trama pero que tenían que hablar Hidalgo Ábalos y Aldama después de su cita con Delsi Rodríguez tendrían que hablar a mejor de su tajada presuntamente que venía de Venezuela pues sí la verdad es que que amigo todo apunta a eso es la relación causa-efecto hay que aplicar aquí la lógica la inteligencia no se reunían para hablar de toros o de fútbol naturalmente hablarían de lo que tuvo lugar tres días antes en el aeropuerto Barajas con cuarenta y tantas maletas por valija diplomática pasadas a España digamos vulnerando vamos a decir normativa europea y también el más mínimo pudor y sentido común desgraciadamente sabemos que esta trama controla al más media los medios de comunicación pero afortunadamente el escándalo es tal que ahora mismo pues importantes noticias de distintos medios de comunicación nos están señalando lo que es capítulo tras capítulo de este culebrón porque ahí debe haber una garganta profunda que debe ir señalando los caminos ya sabemos que los topos de la guardia civil los corruptos que estaban en la trama ya han sido desvelados esto es muy importante por lo cual denota hasta qué punto se ha perdido el control por parte de de la coldosfera y de la sánchezfera a la información que va a ir desvelándose poco a poco la verdad es que el tema se está poniendo muy calentito parece que avanzamos hacia un desenlace que no puede ser otro que el que todos esperamos y ansiamos que evidencie que lo que hemos vivido durante estos últimos años del 2018 no es nada más que una corruptocracia absoluta que tiene ramificaciones en muchos países y que se ha ido usando instrumentos del Estado instrumentos del Estado como los aeropuertos como la guardia civil como en fin muchos aparatos del Estado para generar una corruptocracia comandada yo creo que a los hechos me remito por el jefe vamos a ver el jefe inmediato que parece ser que es Ábalos no olvidemos que era el secretario general del partido era el factotum el que lo organizaba todo hacia adentro y hacia afuera no nos olvidemos de ese detalle y ahora nos encontramos efectivamente en que cada día va a ser un sobresalto y esto de luego se está poniendo como un colebrón vamos esto tiene ya una audiencia casi plena no solamente en España sino en todo el mundo todo el mundo está atento a la corrupción sanchista querido amigo estamos hablando estamos teniendo aquí un problema con el micro pero estamos hablando de que esta corrupción quieren taparla con una inspección de Hacienda al novio de Ayuso ¿qué opina usted de esto? bueno vamos a ver además ha coincidido con lo de Silvia en Chaorrondo o sea vamos a ver o con los contratos de Begoña la esposa de Pedro Sánchez realmente también denota un poco la parálisis y vamos a decir la cobardía patología del PP porque el PP tenía que estar mordiendo ahora mismo han atacado una de sus primeros espadas una de sus personas más representativas y parece que están todavía con titubeos es un partido que no reacciona ante este tipo de ataques hemos visto a nivel de presidencia de gobierno cómo está pringada la mujer vamos no lo decimos nosotros ni yo ni siquiera lo dicen los medios de comunicación en un serial infinito es decir sus ramificaciones son extensísimas en África en otros países en empresas en multinacionales pero estamos viendo también el caso de Silvia y Chaurondo que es una podemos decir la vocera de Sánchez como está en una estructura societaria donde parece que ahí ya no hay ningún interés por parte de Hacienda Hacienda el fisco tenía que estar investigando ya lo decimos en su momento los regalos que ha recibido Pedro Sánchez porque eso es retribución en especie que no está investigando tampoco está investigando Ana Pastor las denuncias que yo interpuse y no está investigando ni Silvia y Chaurondo ni tampoco a Begoña la esposa Pedro Sánchez ¿por qué? porque aquí la progresía tiene patente de corso con el fisco y en cambio la derecha como es tan blandita como está tan castrada pues se calla y bien vamos a ver reaccionen un poco señores de la oposición porque al final esto nos afecta a todos principalmente en este caso a la presidenta de la Comunidad de Madrid que yo creo que realmente el que su pareja tenga un conflicto con Hacienda que yo sepa no le afecta como le afectaría a Silvia y Chaurondo a Begoña Villacís a Ana Pastor y a tantas progres que parece que puede hacer lo que quieran además con dinero que viene del agrado público y ahí hay que ponerse muy exigente con la oposición para que reaccione que despierte que llevan de siesta ya desde el 2018 pues señor Rocafort muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre un fuerte abrazo un fuerte abrazo buenas noches y amigos vamos a ponernos bien la corbata que se ha estorcido ahí un poquito vamos a presentar a nuestro invitado hoy con nosotros está el señor Fran Simón buenas noches don Fran muy buenas noches Jesús Ángel llevas muy bien la corbata la pregunta del millón esto es increíble que quieran tapar el mayor caso de corrupción de la historia de Espratña donde está implicado prácticamente todo el gobierno con una inspección de Hacienda al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid bueno es lo que tiene es lo que tiene este gobierno esta mafia absurda en fin que suelta las vestas cuando puede como puede y contra quien puede es realmente es muy patético que usen la Hacienda que lo suelen usar habitualmente no quiero decir no es con el novio de Ayuso en fin a mi me da igual yo lo que creo es que tenemos que poner cierta sensatez en todo esto y pensar que el escándalo en el que vivimos es que simplemente Pedro Sánchez sea presidente del gobierno entonces a partir de ahí van a hacer muchos fuegos artificiales el Partido Socialista son especialistas en esto pero la realidad es que son una banda de corruptos y de maleantes que se creen que el Estado español es su cortijo y que lo que pueden hacer es despilfarrar todo el dinero público habido y por haber tanto en mala gestión como en llevárselo puesto entonces a partir de ahí si nosotros mismos somos los que le damos cobertura a la inspección de Hacienda del novio de Ayuso pues en fin yo creo que es que no tenemos que entrar en esto cuando hay una inspección de Hacienda al novio de Ayuso a mi ativo a quien corresponda pues muy bien que se es que me da igual siguen siendo unos golfos unos maleantes se pongan como se pongan exactamente amigos vamos a darle ya se lo hemos dicho en el editorial pero yo quiero que ya que está aquí don Fran Simón le voy a dar una buena noticia don Fran siempre leo noticias malas pero ahora le voy a leer una buena atención amigos lo hemos dicho en el editorial pero esto se confirma con la siguiente noticia dice el comisionista clave en los amaños del gobierno de Sánchez traslada atención traslada a su entorno que quiere tirar de la manta para tratar de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que le permita reducir hipotéticamente la condena el investigado acaba de contratar como hemos dicho a José Antonio Choclán que es un abogado que se le contrata es experto en llegar a acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción o sea los chorizo contratan a este abogado porque es muy bueno para llegar a acuerdos pero claro para llegar a acuerdos este señor tiene que tirar a la manta entonces le voy a hacer el triángulo Aldama Hidalgo y Begoña Gómez Aldama comisionista de Caso Coldo comisionista de Globalia y empleado la señora Gómez presuntamente bueno esto no es presuntamente recibe constantemente patrocinios de los señores de Europa además reciben ayudas ayudan mutuamente y luego queda dos veces con el señor Hidalgo en medio del rescate un rescate que tiene que hacer su marido su marido tendría que haber hecho se lo tendría que haber quitado en medio en ese consejo de ministros pero para colmo ese rescate lo hace el señor Sánchez troceado para que no tenga control de Europa entonces si Aldama si ya sabemos todo esto que es ya para que demitiera todo el gobierno y Pedro Sánchez a la cabeza que son claros indicios de poder ir a cárcel si además añadimos que Aldama canta ¿cuánto tiempo le quedaría a Begoña Gómez de estar en el palacio de la Moncloa al palacio de Alcalá yo creo que lo has explicado fenomenal es un resumen de verdad muy conciso pero interesante lo que pasa es que yo es que es increíble como estamos hablando todos los días de la golfería ya de la mujer del presidente del gobierno que no sé qué pinta negociando historias yo lo que quiero es que este señor tire de la manta yo lo que quiero es que este señor cuente la verdad pero ¿qué es eso? oiga ¿qué es eso de tirar de la manta? usted cuente la verdad cuente la verdad o sea solo si le amenazan con la cárcel claro porque es un golfo y si no usted demuestre lo que todo el mundo sabemos porque se está contando y díganos ¿cómo narices se ha movido tanto dinero? ¿por qué? ¿quién está detrás? cuéntelo cuéntelo tengo un poco de vergüenza y de sensatez y de honradez yo comprendo que pedirle esto a alguien relacionado con el Partido Socialista en fin es como pues que ahora si es de noche se haga de día ¿verdad? pero oiga inténtelo y si la fiscalía nos ayuda a todos los españoles pues mejor desde luego cuanto antes nos quitemos este gobierno de encima mucho mejor el problema es que yo no sé si lo que viene va a ser mejor que lo que hay pues vamos a seguir con Aldama porque atención Aldama es socio de la empresa que es clave atención para el blanqueo de la trama en Dominicana las empresas de Pronolab un laboratorio especializado en PCR con varias sedes en Hispanoamérica y una pieza clave para el blanqueo de dinero procedente de las mordidas de la trama Coldo tiene entre sus socios a Víctor de Aldama su responsable es Jorge Brizuega Guevara el venezolano un empresario vinculado a los servicios secretos venezolanos que se ha movido como pez en el agua en España su empresa en la que también participa Vanessa Lissen Vargas ha participado con Stand en CITUR Pronolab especializada en realizar test de pruebas antígenos y PCR a turistas y trabajadores de la industria aparece en la investigación de la Guardia Civil Aranzanzú en Granel Arancha una de las empleadas del laboratorio era la encargada de contar el dinero de la trama que llegaba a Dominicama vía Miami según se desprende del sumario el 22 de enero de 2022 César Moreno socio de Aldama envió una nota de voz a Arancha una trabajadora de Pronolab laboratorio de PCR vinculado a la trama para decirle que iban a realizar un viaje nos vamos a Miami y no puedo llevar más en total de 1000 dólares cada uno cantidad límite la idea era llevarnos solo billetes de 100 para que no no ocupe tanto y sumar porque Javi tiene algo de dinero también bueno aquí ya empiezan a salir estamos hablando de las mascarillas que siempre se lo he dicho que es el chocolate del loro empiezan a salir los PCR se acuerdan ustedes un PCR que cuesta un euro llegó a costar hasta 300 euros pero es que lo mejor de todos amigos es que la trama siempre llega a Venezuela y siempre llega por medio también de República Dominicana los chavistas etcétera y ahí está Zapatero y su núcleo de acción y ahora habría que empezar a explicar por qué los falcons los vuelos fantasmas de los falcons llegaban a República Dominicana pim pam pum con valijas diplomáticas que no tienen control que llevaban esas valijas pues seguramente lo mismo que llevaban las maletas de Dersi Rodríguez pero en este caso en vez de venir de Venezuela venía de los impuestos de los españoles o presuntamente de los impuestos españoles para tener el dinero hay que decir claro que en República Dominicana no hay convenio de extradición claro yo a ver Mr. X o Mr. Bean llámenle como quieran y su personaje favorito parecido en la política ya me entienden ustedes creo que es el líder de todo este cártel lo que está claro es que todos los indicios nos hacen pensar que han usado República Dominicana como sitio para blanquear dinero y moverlo a través de allí a través de diferentes sitios y bancos es verdad que el señor Ábalos cuando terminó su tiempo en el ministerio hizo varios viajes a diferentes países los cuales podríamos sospechar que tendía una serie de cuentas porque no estamos hablando de que se fue a Italia evidentemente pero sí que es verdad que me parece ya el colmo de los colmos que hayan usado los Falcon en esos viajes como tú dices en esos viajes fantasmas que todo el mundo sabe que se han producido también porque están registrados para llevar ¿qué han llevado? ¿qué han traído? o sea yo ya me preocupa cuando personajes del gobierno no tan importantes están relacionados con una narcodictadura a mí me preocupa muchísimo y a lo mejor no vaya a ser que nos asustemos que han traído los aviones de Europa que han llevado los aviones de Europa no vaya a ser como tú bien dices que ya no es que nos quedemos cortos con las mascarillas y pasemos a los PCR sino que pasemos a otra serie de cosas y yo creo que esto es el principio de algo muy grave y muy serio no es que estamos aquí hablando de algo muy serio o sea amigos para que ustedes lo entiendan Zapatero es el embajador de la narcodictadura de una narcodictadura cuyo presidente del gobierno el señor Maduro está persiguido por los Estados Unidos por tráfico de droga que gobierna en Venezuela es el cártel de los soles para que vayamos entendiéndolo y claro Zapatero es la mano que mece la cuna de Pedro Sánchez entonces hasta donde si se empieza a investigar hasta donde se puede ver pues esta trama corrupta esta trama mafiosa que puede llegar porque es que claro aquí ya estamos hablando no es que el señor Illa esté implicado no el señor Malacro no es el gobierno prácticamente en bloque el que está implicado o está salpicado por una trama de corrupción al estilo de Venezuela que ahí roban todos a manos llenas claro es que esto es lo más parecido a lo que podemos encontrarnos con gobiernos socialcomunistas del cártel de Puebla que al final es un poco el ideario cuanto más caos haya y dedíquense ustedes a los negocios varios como se dedican insiste como tú bien has explicado las narcodictaduras ¿verdad? entre ellas la de Venezuela que se dedica a sus líderes a mover droga es que esto es tremendo entonces claro uno ya no sabe qué pensar porque ya no solo es que hayan hecho lo que han hecho la barbaridad que han hecho con el dinero público es que hacían moviendo aviones a países que en fin que tienen una dudosa democracia y que desde luego no tienen conexión con la hacienda española bueno que hacían moviéndose de tal manera que llevaban allí traían en fin yo lo que creo de verdad es que esto lo tiene que investigar imagino que está muy bien investigado por la UDEF pero aquí está la Guardia Civil es que también sabemos que el DAO que es el máximo jefe de la Guardia Civil militar también ha estado hablando de estas cosas con Coldo o ha tenido reuniones con Coldo claro hasta dónde vamos a llegar el gobierno no se puede lo que pasa es que claro en un estadio medio normal de lo que es la política a nivel mundial esto ya se hubiera terminado esto ya se hubiera terminado lo que pasa es que el problema es que creo que cada vez vivimos en algo más parecido a Venezuela efectivamente amigos es que hemos pasado a ver hemos pasado por la mujer del presidente hemos pasado por Ávalos por Globalia por Aldama y ahora toca Marlaska atención Marlaska certificó fea esta noticia es que hay que leerla varias veces para que usted le den crédito Marlaska certificó que las mascarillas de la trama Coldo eran correctas 23 días antes de recibirlas decía lo siguiente dice para que conste y surta los efectos oportunos expido el presente certificado en Madrid el 6 de mayo del 2020 señalaba el documento oficial de recepción del más de un millón de mascarillas FFP2 que el grande Marlaska firmó con la empresa de la trama Coldo esa fecha del 6 de mayo llamó especialmente la atención a los investigadores de la OCU ya que en el mismo documento se indica que se recibieron semanas más tarde lo que llama la atención es que el documento refleja como fecha de redacción del mismo el 6 de mayo de 2020 esto es previa a la fecha de la recepción de las mascarillas incide la UCO en sus conclusiones los investigadores apuntan que podría tratarse de una rata o de un documento preconstruido es decir que alguien ya hubiese preparado la documentación para dar luz verde a las mascarillas antes incluso de recibirlas en dicho documento se certifica que se han suministrado 1.200.000 mascarillas y que con fecha 29 de mayo de 2020 se recibe escrito comunicando que nadie de la inspección general de la administración del estado acudiera al acto de recepción o sea preparan los documentos sin previamente supervisar nada cuando reciben las mascarillas da lo mismo como vengan las mascarillas si son falsas si no valen si dejan nada el caso ya que ya hemos firmado para que se tramite el dinerito para que se pague la mordida y para que todo funcione dentro nos quedemos dentro del condomito y la familia yo te recuerdo Jesús Ángel que lo mas grave de todo esto para mi ya no solo es el dinero es la acción ético-moral que hay detras en esos momentos como estábamos los españoles como estaba España la gente la gente mayor moría y caía como moscas donde estábamos todos recluidos de manera ilegal donde los médicos y las enfermeras y los celadores todo el personal sanitario no disponían de una sola mascarilla y mientras tanto es que no había ni gel de manos yo de verdad era una cosa infernal te costaba incluso encontrar comida en los supermercados no sé si es que se nos ha olvidado todo esto y mientras tanto esta gentuza se dedicaba a forrarse y a ganar a ganar dinero en lugar de estar gestionando el dinero de todos para todos para que no existiese esa situación esta gente lo único que hacía era llenarse los bolsillos y ver como sacar ese dinero de España y ver como moverlo y llegar a acuerdos con narcoterroristas y o sea es que es tremendo y que haya yo miren ustedes que hay un solo grupo político que esté apoyando este gobierno aquel que vota ese partido político ustedes deben ser de verdad un necio paren ya de verdad paren ya porque no es posible yo estoy en las antípodas de lo que puede ser Bildu me dan un asco tremendo tremendo no me pueden dar más asco pero un votante de Bildu que traga con todo también tiene que tragar con todo esto yo de verdad es que es una cosa esto ya no merece ni una ni que amnistíen a un catarán que no que no que no que han estado enriqueciéndose cuando la gente se estaba muriendo les daba igual les daba igual entonces mientras que ustedes lo pasaban mal no podían salir las personas mayores estaban solas en sus casas y morían solas en sus casas esta gente se estaba enriqueciendo con su dinero esto es el gobierno de España hombre por favor yo creo que de verdad yo espero que caigan que caiga el peso de la justicia sobre ellos y vamos a ver vamos a ver que sucede si es verdad que tiran de la manta porque es que cada noticia que hablamos entra un nuevo personaje que está pegado al gobierno Jesús Ángel de verdad yo creo que esto es la golfada más grande de la historia de España de la historia de España no paramos pues vamos a continuar vamos a continuar porque atención cada vez más hilos de la trama a Coldo conducen a la comunidad valenciana el PP exige todos los contratos de Puig pues lo que faltaba ya la comunidad valenciana que también estuviera salpicada con el tramo con la trama a Coldo bueno es que bueno hay que recordar la comunidad valenciana se acuerdan los hospitales esos hospitales que se lo llevaban que se lo volaban claro claro bueno los famosos es que se nos olvida que es que las facturas que hacía el hermano del Puig es que claro aquí la golfería tras golfería tras golfería esto es un no parar esto es un no parar es que se han creído que España es el chiringuito para robar de ellos entonces a mí que me vengan ahora es que vamos a pasar una inspección al novio de Ayuso a quien qué tontería me estás contando pues pásasela y si ha hecho algo mal a la cárcel pero de verdad que en el peor momento de la historia de España por lo menos vamos de la historia reciente seguro tendríamos que ver tú que eres un gran profesional y conocedor de la historia de nuestro país me gustaría que me relatase si ha habido un gobierno tan golfo como este yo dudo que incluso en la segunda república los que robaron el oro que por ahí por ahí deben de estar se hayan llevado millones de euros lo que nos vamos enterando de que se lleva el partido socialista en democracia que el partido socialista en democracia se ha llevado lo que no está en los escritos y sus socios igual los puyol los seres ahora esto y encima ahora esto pasa cuando nos estaban muriendo nos estábamos muriendo los españoles solos en nuestras casas tremendo pues atención vamos a continuar amigos porque en todo esto Feijóo va a pedir la reapertura del caso de Elsi porque la trama corrupta afecta a la casa del presidente pues hombre parece que se ha dado tarde cuenta el señor Feijóo claro que afecta a la casa del presidente el caso de Elsi conecta a la señora Aldama con Globalia y Globalia está conectada con la mujer del presidente o sea Blanco y y el presidente está conectado con el rescate de Globalia y con el caso de Elsi por una sencilla razón fue el que mandó a Ábalos donde fue Ábalos y Aldama y está conectado con Globalia también porque hizo ese rescate entre comillas presuntamente fraudulento yo no sé Feijó no sé si está por uvas no sé de verdad no puedo entenderlo que de qué se extraña Feijó o sea pero este hombre en qué en qué universo paralelo vive dónde estamos vamos a ver vamos a ver hay que morder a la yugular si eres la oposición de verdad de este país igual que Vox los que votamos a la derecha española os exigimos que no dejéis esto y que mucho menos os sorprendáis que lleguéis hasta el final pero por el bien de la democracia de nuestro país por el bien de la política o sea ahora mismo yo creo que si hablas con cualquier ciudadano normal de este país no creen los políticos lógicamente porque han demostrado que son todos un desastre pero un desastre pero que venga Feijó a extrañarse de algo pero hombre este hombre vive en un mundo paralelo de verdad de verdad lo que tiene que hacer Feijó es ir a por todas de verdad ir a por todas y en las comisiones que abren el Senado llamar a la mujer del presidente y que eso salga en todos los los noticieros internacionales y lo que tiene que hacer es hablar con su partido de la Unión Europea que bien que se preocupó el PP europeo de votar en contra de los de los agricultores y que investiguen de dónde ha salido el dinero que ha ido a todas a todas a todas esta trama vamos a continuar porque atención Globalia colaboró con la organización de turismo de Naciones Unidas gracias a la Africa Center de Begoña Begoña Gómez la mujer del presidente del gobierno mantuvo relaciones o reuniones con el considerador de la trama de mascarillas del PSOE Víctor Gonzalo de Arma esas reuniones incluyeron a Globalia justo en el momento de la negociación de un rescate para su grupo de 615 millones de euros adjudicado por el gobierno de Pedro Sánchez a su vez Begoña Gómez dirigía el Africa Center además dirigía un programa de formación en la copa utense centrado en la captación de fondos del sector de la ONG y Begoña casualmente consiguió aunar todo ello en un programa en el que gracias al Africa Center Globalia entró en un programa de turismo sostenible en colaboración con uno de los principales pagadores de fondos de ayuda a la sostenibilidad y el turismo responsable Naciones Unidas el programa fue orquestado por medio de la filial de Globalia Bacalua y a su vez fue promocionado en las memorias del Africa Center que dirigía Begoña Gómez el texto de la documentación oficial fue titulado directamente con el nombre filial de Globalia allí se contaba con que Bacalua es el primer centro global de innovación para el turismo que impulsa la innovación a través de asociaciones público-privadas únicas en más de 150 países el Africa Center añadió que esas asociaciones están impulsadas por Globalia corporación turística líder en España y en América Latina en colaboración con la Organización Mundial del Turismo la agencia especializada de las Naciones Unidas que promueve un turismo responsable sostenible y universalmente accesible fijo esto huele mal no esto iba a decir una palabra muy fea esto huele a lo que todo el mundo sabemos directamente porque es que vamos o sea la relación de Begoña Gómez previa al rescate y Globalia está vista no solo le patrocinaba no solo le daba dinero para sus actos sino que ella le respondía también a ellos le hacía también de conseguidora entre comillas y sin comillas y sin comillas porque es que resulta que uno le daba dinero uno conseguía que su marido le diera dinero o casualmente su marido y que es el presidente del gobierno le daba dinero a Globalia y a Globalia le daba dinero a su mujer hombre mira yo de verdad blanco y en vasija leche fija es que se piensan que somos gilipollas yo de verdad es una cosa o sea no te preocupes que te rescate a mi marido pero luego tú me financias a mí pero por qué por amor al arte claro yo esto hombre yo lo que entiendo es de verdad de verdad feijo si no te parece esto un poquito raro extraño háztelo mirar lo que tienes que hacer es llamar al Senado a Begoña y que se explique pero claro tú pero no solo a Begoña llama a todos que tu grupo llame a todos y vete a Europa insisto vete a Europa con qué dinero se ha rescatado a Europa con el dinero de fondos europeos pues que den explicaciones con qué dinero se han comprado las mascarillas con qué dinero se han comprado los PCR con el dinero de Europa pues que le den que empiece que empiece Europa también a ver qué pasa en España porque estamos robando no solo dinero a los españoles también están robando dinero a los europeos y hombre a lo mejor a los europeos no les gusta que les roben dinero entonces por favor Feijó muévete mueve a tu partido y de verdad usa la fuerza que tienes para hacer el bien que es para lo que se supone que se os paga así de fácil pues amigos vamos a continuar vamos a continuar porque dice que las encuestas disparan al PP por encima de 260 diputados mientras el PSOE cae a plomo dice que una encuesta de Celeste que fijó sacaría el 38,5% de los votos 163 escaños el PSOE sacaría el 28,8% de los votos 112 escaños mientras que los de Abascal lograrían 24 escaños y los de Yolanda 10 22 bueno yo veo aquí voy a decir una cosa o sea no veo que cambie mucho respecto a las encuestas del 23 de julio porque el PP es verdad que crece pero Vox va cayendo o sea que digamos que el centro derecha lo único que está cambiando son cromos yo no veo una reacción del pueblo que diga no mira entre el PP y Vox se va a sacar 210 escaños yo no veo eso a pesar de que están dando un golpe de Estado y del mayor acto de corrupción que se está viendo yo no me creo ninguna encuesta más allá del día de las elecciones y escuchando al señor Ojo tampoco me creo ya los resultados de las elecciones pero dicho esto es muy triste pensar que Lady Coete ya tenga casi los mismos escaños que Vox o sea la fumada esta que quiere cerrar los bares que dice que hay que que los ricos quieren irse con un cohete al espacio o que estaban de verdad y que la gente la vote de verdad que la gente vote esta opción yo no sé si un día no se presenta en España a Pocoyo imagino que saca mayoría absoluta yo de verdad estoy por presentar a Pocoyo de verdad porque es que sacaría mayoría absoluta es tremendo que alguien pueda votar a un solo político actual de este país de verdad te lo digo totalmente en serio es una vergüenza es una vergüenza y que encima los bloques como tú bien has dicho de izquierdas o de derechas al final sigan igual eso significa que el clientialismo y la torpeza de los españoles de verdad es que tenemos lo que nos merecemos así de fácil pues amigos lógicamente le voy a dar una recomendación a todos ustedes si tienen una noche larga una noche de estas que se toma uno una copa de más pues tenemos la solución que al día siguiente usted no tenga resaca y además se levante con una moto estamos hablando de estar de tos el remedio que acaba con las resacas ¿y dónde lo puedo encontrar? pues en naturehouse.es o en la tienda más cercana o llamando al 918331335 está de tos y olvides de resaca nos vamos a publicidad pero no se me vayan atención no se me vayan porque vamos a hablar de la denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo por la ley de amnistía y también esa denuncia se la amplía por cohecho atención una denuncia por primera vez en el Tribunal Supremo contra la ley de amnistía y también por cohecho y vamos a hablar también amigos no se me vayan porque le vamos a decir a todos ustedes que tenía en las maletas que llevaba en las maletas Delsi Rodríguez atención que es que claro cuando habla el señor Fijó de la conexión Delsi con Moncloa empieza a tener todo el sentido lo vamos a ver después de publicidad le vamos a decir a los amigos que nos están viendo por Youtube que vamos a cortar unos instantes la emisión vamos a volver después vale para solucionar nos ponemos unos pequeños problemas técnicos y a la gente que nos está viendo por la TNT normal o por streaming pues directamente pues nos pueden seguir porque continuamos volvemos en unos minutos el estrés que nos han visto que nos han visto